Sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, no pares No pares de bailar, porque sigue el sabor, la alegría y el ritmo Supergrupo Juárez Sacar, sacar Puede ser que un día tú recuerdes Que te vi junto al bar Y me enseñaste a amar Desde ahí Hemos estado juntos De mi alma, de mi mente No te podré olvidar Quiero ver La sonrisa de tu boca El sabor de tu piel Con su perfume de miel Quiero ver El brillo de tus ojos El calor Y la luz Con la que me miras tú Evolución Na 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 Como se baila, como se baila Moviendo la cadera, moviendo la cadera Muévelo, muévelo Quiero ver la sonrisa de tu boca El sabor de tu piel Con su perfume de miel Quiero ver el frío de tus ojos El calor y la luz con la que me miras tú Na 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 Sabroso, sabroso, vamos a bailar Y otra vez Cadera, cadera, cadera Tacache, 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 tacache Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Na 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 Y nos vamos bailando Con ese rico merengue Y qué bonito se mueve el bote con ese tema, mi hermano Sabrosito para bailar Y ahora vamos a hacer una mezcolanza entre salsa y cumbia Algo medio raro, pero sabroso Dice, y suena para ti Márcale, palomo Dice, y suena para ti